Martes 21 de noviembre, la Iglesia de Oriente y de Occidente recuerda la presentación de la bienaventurada Virgen María al templo. Según una antigua tradición, la Virgen, ya desde niñita, fue presentada al templo como ofrenda de parte de los padres, y ahí mismo ella se consagró a Dios. Y no sé cuánto yo no estaba, pero yo creo que es una tradición muy fuerte, muy linda, porque es justo, un deber es una alegría el que el vientre y el cuerpo que debía hospedar, nada menos que el Verbo Encarnado, la segunda persona de la Santísima Trinidad hecho hombre, se dedicara en cuerpo y alma a Dios. A la fe, al culto, no tanto el culto formal como el culto del propio cuerpo como ofrenda a Dios que ama, un amor de respuesta al Dios que ama. Y el Evangelio de hoy no habla de la presentación. En Mateo capítulo 12, Jesús estaba hablando a la multitud cuando su madre y sus hermanos, que estaban afuera, trataban de hablar con él. Alguien le dijo, mira, tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren hablarte. Y Jesús les respondió, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con el dedo a sus discípulos agregó, estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de mi padre, que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y esta es la verdad de la fiesta de hoy, o como dicen los criollas, la verdad de la milanesa. Si yo quiero ser seguidor de Jesús, quiero y debo dedicar mi cuerpo, mi alma, a vivir en la presencia de Dios, haciendo que mi cuerpo sea el altar donde sacrifico mi voluntad para ponerla a disposición de Dios. No voy a hacer lo que se me antoja, lo que se me ocurre, sino que quiero y debo ofrecer mi cuerpo como hostia viva, santa, inmaculada, agradable a Dios. Es lo que hizo la Virgen cuando se presentó al templo, pero por sobre todo cuando vivió siempre después al lado de Jesús y al lado de la iglesia que iba naciendo, que iba creciendo. Entonces hoy, con tanto problema que tenemos dentro de la iglesia y en el mundo, queremos pedir el ejemplo contagioso de la Virgen que se ofrece a Dios y que ama a Dios por sobre toda la cosa. Madre de Jesús, madre de la iglesia, María, por tanto, es el ejemplo a seguir, el modelo que debemos tener para cumplir este evangelio y ser agradable a Dios. Amén, bendiciones y feliz día.